¡Hola a todos! Es Beca, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les traigo un vídeo muy rápido de maquillaje donde les voy a mostrar los productos que yo compré de la nueva colección de Makeup Revolution en colaboración con la serie de televisión Friends. No compré todo, todo, básicamente porque no todo me llamaba la atención. Y sí es cierto que donde lo compré yo, que fue en tiendas físicas en perfumerías Primor, no tenían todo lo que pertenecía a los extras de la colección porque también sacaron neceseres y un espejo que es súper bonito, que es con el marco este de la foto en la puerta de Mónica. Súper bonito, pero eso sí que no lo he visto en vivo. Esta colección salió ayer y yo justamente ayer fue que compré las cositas que les voy a mostrar hoy. Tengo una foto aquí en el celular para decirles los precios, pero voy a empezar comentándoles dónde pueden comprar esta colección aquí en España por si están interesados. La primera opción sería la página web de Makeup Revolution, que es inglesa si no estoy mal, pero estoy casi segura que envían aquí a España. También hay una web de Revolution España que si no estoy mal, hacen envío gratuito por compras superiores a 10 euros, que está súper bien. En la página web de Maquillalia, que aparte suele tener códigos de descuento de un 10% con muchas influencers, por lo menos en España. En la web de Druni y en Primor. No sé si en Primor o en la web lo hay, me imagino que sí, pero yo lo compré en tiendas físicas. Y en cuanto a precios, los precios oficiales, es decir, los que salen en la web de Revolution son los mismos que maneja Maquillalia y Druni. Pero en Primor, no sé por qué, estaban 1 o 2 euros más económicos los productos. Me parece que casi todo estaba a 2 euros más económicos. La colección que sacaron esta vez, que no sé si la van a agrandar más. Lo digo porque la paleta grande que no la compré atrás pone como Series 1, como Series 1. Y no sé si es que la van a ampliar después. Me imagino que eso es una posibilidad, sobre todo porque no sacaron productos o muchos productos sobre los chicos, sobre Chandler, Ross y Joey. Así que puede ser. Que yo me imagino que puede ser una posibilidad y por eso se los comento. Pero bueno, lo que sacaron justo el día de ayer consta de una paleta grande, que es una paleta bastante neutral, que las sombras tienen, los nombres de personajes que han aparecido en la serie, que son como míticos y tal. De hecho, también tiene tres iluminadores y hay un iluminador que se llama Ugly Naked Guy, que me morí de la risa cuando lo vi, me parece genial. Pero es una paleta bastante neutral, que a mí personalmente no me llamaba la atención y esa fue la razón por la que no la compré. En Primor, esta paleta tiene un precio de 23,99 euros y si no me equivoco, en Maquillalia y en Revolution está a 25,99. Creo que se llama Limitless la paleta y es muy bonita. Sobre todo el packaging me parece bellísimo, es como una claqueta de la serie y dice Friends X Revolution y de verdad que es muy bonita. La única cosa es que es bastante neutral en cuanto a sombras y pues tengo muchas sombras neutrales, aunque las chiquititas también son neutrales, pero no sé, a mí me llamó más la atención el tema de las paletas pequeñas. Luego, hay tres productos que no estaban en Primor en cuanto a maquillaje, ya dije que los que eran neceseres, espejos y tal, tampoco estaban en Primor, pero sacaron un gloss de cada uno de las personas principales y los que pertenecerían a los hombres, a Ross, Chandler y Joey, no estaban. Y escuché en el video de Letty, que fue la primera persona que le vi un video sobre esta colección, que al parecer esos tonos no van a llegar a España, no sé por qué, porque el de Chandler y el de Joey me llamaban bastante la atención, estaba entre esos dos, creo que me hubiera comprado el de Chandler, pero eran unos tonos muy bonitos. Gloss, si digo que no compré, los de la chica ninguno me llamaba mucho la atención, así que preferí no gastarme en eso. Luego tenemos los labiales, que también hay uno perteneciente a cada chica, es decir, uno de Rachel, uno de Mónica y uno de Phoebe. Este es el empaque, ya los voy a hacer swatches. Estos están a $4.99 en Primor y si no estoy mal, a $6.99 en la web de Revolution y de Maquillalia. Y luego hay una paleta también referente a cada chica, que sería Rachel, Mónica, la moradita y Phoebe, que estas están a $7.99 en Primor y $9.99 si no me equivoco en la web de Revolution. Son unas paleticas que tienen nueve sombras cada una, ya se las voy a mostrar, me parecieron muy bonitas. En cuanto a la calidad, solo he probado la de Phoebe y me gustó bastante, están muy en la línea de las paletas de Revolution. Son sombras económicas, pero de buena calidad, se puede trabajar perfectamente con ellas. Sí es cierto que en cuanto a precios están un poquito más elevados que lo que suelen ser las paletas de Revolution, pero bueno, me lo imaginaba porque básicamente es una colección limitada y como especial y bueno, siempre se sube de precio cuando se hace un trabajo así. Voy a pasar a mostrarles los productos que compré y voy a empezar con el labial, el empaque, este que es el de Rachel. Cada una tiene como su color, Rachel es rosadito, Mónica es morado y Phoebe es como azulado. Me disculpan las uñas porfis y también la iluminación porque está bastante nublado pero luego sale el sol, no sé, hay como mucha variación. Es un labial de 3.5 gramos y bueno, les muestro el empaque, me pareció adorable. Es así, es un empaque rosadito que viene como con el tono del labial aquí y este por ejemplo pone Rachel. Lo voy a levantar para que lo vean. Yo no lo tengo en los labios hoy, pero tengo un tono que se parece mucho. La barra tiene, no sé si lo vamos a ver ahí, creo que sí, como un labio marcadito y el tono es como morado, o sea, es como un rosado oscuro pero medio malva. Tiene bastante morado, es como bastante frío y me encanta porque me encantan este tipo de tonos y es verdad que cuando lo swatché en casa me pareció más oscuro de lo que pensé que era pero me parece muy bonito el tono y huele muy dulcito. La barra en sí es muy cómoda de llevar, es un labial tirando hidratante, satinado, no es un mate de estos super fijos pero bueno, es un tono muy bonito. Voy a pasar ahorita a las paletas, todas vienen en su cajita que es exactamente igual al empaque que es como de cartón. Este sería el de Rachel que tiene el central perk, es como una polaroid básicamente. Tiene nueve sombras que tienen nombres como que relacionados con cada uno de los personajes y tiene también un espejo aquí bastante grande, bueno, del tamaño de la paleta y aquí pueden ver que viene protegida como con un plástico que ya le vamos a sacar. Estos serían los tonos, como pueden ver son bastante neutrales pero al mismo tiempo tiene rosaditos y este es un rosadito fucsia con el que puedes tener un pop de color pero en general es una paleta neutral como para el día a día y ahorita les voy a dejar los swatches de esta paleta a continuación. Las primeras tres sombras salieron desenfocadas pero de la más clara a la más oscura sería Shopping, On a Break y Dinosaur. Esa sería Nighties, Barneys, Tac, Chip, Pushover y Crush. La paleta de Mónica es moradita y como pueden ver tiene la puerta de la casa de Mónica, también tiene nueve sombras, se las muestro, se vean estas de aquí. Esta es sin duda la paleta más cálida y más oscura de las tres, es más como tonos naranjas, rojizos, está bastante bonita pero sí debo decir que inicialmente, cuando pensé que no me iba a comprar todas, no era la que más me llamaba, aunque estoy segura que hay gente que esta era una paleta que les iba a encantar porque son tonos que están como muy de moda pero no son tonos que yo usé tanto, o sea tan rojizos no los suelo utilizar. Pero bueno, se las muestro porque al final las compré. Las sombras de la paleta de Mónica serían Clean, Chef, Geller Cup, Chicken, Twins, Frissy, Bing, Obsessive y Thanksgiving. Y por último tenemos la paleta de Phoebe que es como azulada, así un azul como muy grisáceo y estos serían los tonos, esta sí que la van a ver como mucho más tocada porque la usé para maquillarme hoy. Es cierto que la paleta de Phoebe probablemente es la que entre tonos me parece que tiene menos relación, no hay un tono demasiado fuerte. Como tono muy especial tienes este que es un glitter prensado, plateado, que yo hoy lo utilicé sobre el delineado, no sé si se va a notar demasiado. Pero al final tiene tonos como muy suavecitos que me gustaban mucho como para el día a día, como si te quieres dar como una sombra en todo el párpado y hacerte un delineado y colocarte un poco de rímel. Me gustaban ese tipo de tonos y de hecho mi tono favorito fue el que me coloqué en el lagrimal que es justamente Smelly Cat, me encanta que le pusieran ese nombre. Y aquí les dejo los swatches de esta paleta. Y las sombras de la paleta de Phoebe serían Smelly Cat, Lobster, Triplet, Ice, Flaky, Buffet, Science Boy, Bike, y Ditsy. Eso sería todo. En general es una colección que en cuanto a la estética del packaging me parece que está súper bonito. Los precios no me parece que sean tan desorbitados y estoy segura que a los fans de Friends les va a gustar mucho porque siento que sí a nivel de packaging lo hicieron súper bien. Es cierto que personalmente me hubiera gustado que hubiera más pops de color, no todo tan neutral, pero bueno esa es mi opinión. En cuanto a la calidad de la sombra me parece que están bastante bien. Obviamente algunas son más fáciles de trabajar que otras. Para el glitter prensado por ejemplo de la paleta de Phoebe hay que usar un primer especial para glitter porque sí, de verdad que es suelto. Pero bueno, espero que este video les haya gustado. De ser así no olviden regalarme un like y suscribirse para ver más de mis videos. Les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo. ¡Chao!